El Espíritu Santo El Espíritu Santo Cuánto pudiera valer una persona acomodada Si no va a servirle a nadie nunca nada Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa Más que en su propio bienestar con mil excusas Siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar Siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar No tiene un solo valor porque hace eso señor No haga más lejos la vida mejor La vida mejor Cuánto respeto pudiera merecer en el gobierno Una persona que tan solo es como un perno Si desde adentro no empuja para cambios importantes Pues qué manera de fluir tan petulante Siendo que dice, siendo que puede Cuánto respeto pudiera merecer un poderoso Que no arriesga su poder por ambicioso Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo use Más que en su propio bienestar Más que en su propio bienestar con mil excusas Siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar Siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar No tiene un solo valor Porque hace eso señor No haga más lejos la vida mejor No tiene un solo valor Porque hace eso señor No haga más lejos la vida mejor La vida mejor La vida mejor No haga más lejos la vida mejor